8 de marzo día internacional de la mujer se dice que su origen es inexacto tomemos de referente el movimiento de cientos de mujeres trabajadoras solicitando mejores condiciones laborales y sueldos dignos un 8 de marzo de 1857 sin embargo el 8 de marzo de 1875 cientos de mujeres trabajadoras participaron en una manifestación solicitando una vez más mejores salarios y trato digno laboral el evento se cerró con la muerte de 120 mujeres por la brutalidad policial provocando así la fundación del primer sindicato femenino en 1909 se celebró en chicago una jornada de las mujeres con una línea parecida a las otras peticiones ese mismo año el 8 de marzo tuvo lugar una marcha bajo el nombre pan y rosas solicitando reivindicar sus condiciones laborales y el derecho al voto pero justo en el año 1911 en nueva york se produjo un gran incendio en la fábrica textil tiangles shortwise la mayoría de las mujeres se quedaron atrapadas dentro de la fábrica porque los dueños habían sellado las salidas esa madrugada murieron más de 100 mujeres quemadas sin embargo la tragedia provocó el nacimiento del sindicato internacional de mujeres trabajadoras textiles en 1910 en la segunda conferencia de mujeres socialistas realizada en copenhague clara secting solicita y se aprueba la celebración de las mujeres trabajadoras en 1972 la asamblea general de las naciones unidas en su resolución 3010 declaró a 1975 año internacional de la mujer el camino ha sido constante de las mujeres de fines del siglo 19 y 20 actualmente en el siglo 21 siguen trabajando posicionándose en todos los ámbitos laborales y desarrollo académico entre los que caben destacar la crianza de los hijos y el soporte sustantivo de la familia la igualdad de género y los derechos de las mujeres son fundamentales para el progreso en las esferas de la seguridad y de la paz